Bienvenidos a DigitalConstructive.com y en este video vamos a hablar sobre de qué se puede hacer con una licencia D63. En el estado de California, la licencia D63 para limpieza de obra es para contratistas que limpia o quita del lugar o estructura todo escombro dejado por cualquier obra de construcción, incluyendo pero no limitándose a concreto, tierra, madera desechada, yeso, placa de yeso, torapintura o productivos adhesivos que hayan quedado en ventanas, pisos, azulejos, cerámicos y accesorios de baño. Y esta licencia es parte del Grupo C61 Especialidades Limitadas. Esta información es directamente del CSLB de California. Tenemos todo escrito debajo del video. Recomiendo que lo leas. Básicamente, la mayoría de las personas que tienen esta licencia tienen negocios de limpieza del sitio de construcción y también ofrecen diferentes servicios, tal vez como transportación, variando, eliminación de basura. Puede ser una compañía que ofrece mantenimiento de edificios comerciales, servicios de limpieza, remoción. Hay varios diferentes servicios, pero básicamente es para la limpieza del sitio de construcción y todos los servicios similares. En el estado de California, contratistas pueden obtener varias licencias adicionales. Las más comunes para contratistas de D63 son Demilición C21 y existe una certificación de eliminación de sustancias peligrosas. Pero vas a necesitar la experiencia que corresponde con la clasificación que quieres obtener. Tenemos más información sobre esto en nuestra página de web. Para obtener la licencia D63, vas a necesitar pasar el examen de leyes y negocios en California. Este es un examen que incluye varias cosas como impuestos y informes financieros, gestión de efectivo, CalOSHA, impuestos, varias diferentes cosas que van a estar en este examen. También vamos a enseñar todo lo que necesitas saber. Tenemos cursos en inglés y español para prepararte. El proceso del examen sería 115 preguntas, opción múltiple, libro cerrado. Vas a recibir tres horas para completar el examen y sería tomado a través de una computadora en una instalación de pruebas supervisada basado en tu código postal. También va a hacer preguntas con matemáticas, arritmática, unidades de medida, calcular pies cuadrados y posiblemente porcentajes y decimales. Nuestro curso incluye todo lo que necesitas saber en una forma con información clara, fácil de emprender, con ejemplos y diagramas. Básicamente un resumen completo. Vas a recibir guías de estudio físico, reseñas de video con audio, exámenes de práctica en línea, curso de matemáticas, una revisión de la solicitud completa y obviamente atención al cliente completa durante todo el proceso. Cualquier pregunta que tienes estamos aquí para ayudarle. Y el curso está disponible en inglés y español. Tenemos otro video donde hablamos sobre de los requisitos, las tarifas y solicitudes. Puedes encontrar todo esto debajo del video. Espero que esta información les haya ayudado. Si tienes una pregunta, deja un comentario. Haz clic, like, subscribe a nuestro canal. Gracias por su tiempo. Y este es digitalconstructive.com Gracias. Gracias. Gracias.